El matriotador que brinda Chersone Estuvo tan cerca, con un minuto y cincuenta de conseguirlo Se mantuvo el contrato de Susilo Aunque Susilo el campeón Chersone ha retado División de peso, medio de título, un juego, tenemos acción Sonico con los pantalones blancos Con las cartas amarillas rápidamente van al piso Sonico así rápidamente de arriba Pasaron menos de 10 segundos, Susilo ya está con los pantalones en el suelo Sonico con su lado No perdió el tiempo Sonico con el tiempo Hay que tener cuidado que la Ando Susilo no controle las muñecas Para buscar el triángulo, como hizo en su pasado enfrentamiento División de cierre la guardia Sonico Alguien no se hicieron a Susilo Sí, es un gran pegador, pero también es un buen día de rotación en el Sujitsu No me da la duda de que se vencía con este premio de Shinkorra Es un pateta muy entrenado y es el trabajo de hacer medio Arriba rápidamente, ya pasó el primer equipo de combate Parece una continuación de lo que vimos el 7 de agosto de 2010 Está pasando la guardia Atención Atención Si termina de pasar por encima de esa pierna va a estar en una posición muy favorable Sonico en sobrecima Ahora digamos, media guardia está buscando la llaga americana Y otra vez esa manera de pelear con la mano abierta Y hace solo Simon que hace que se llegue incluso a confundir cuando te pega con cuando pega Pasó la vez a dos en una posición de exaltidio que la guardia Pide que trabaje rápido Una banda de pie No creo que se fuera justo que ponga de pie Muchas veces vamos poniendo pie cuando está dentro de la guardia cerrada Que es una posición relativamente tentativa Pero está en la media guardia Por la zona que están muy favorables son como se albe, ponga de pie ¿Qué pasa con el comillas? Sí, sí con todas las muchachas Sigue atribando Marciona Baza Lo dejé con la espalda mi hermano Es lo que decían en el son que ponen las manos en la cara y vista que vengas que decían muchas afirmaciones y caen en el piso Es un trabajo muy curioso muy devastante y le dio a la niña todos son esos pesadistas Es la que son de este brazo Lo anotó el triángulo de brazos así La cuidad, la cuidad La cuidad La cuidad Si no se preparó Si no se preparó para defender el triángulo son realmente no aprendió nada La cuidad La cuidad La cuidad La cuidad Es muy pronto para hablar de nada pero lo está haciendo bien Me llama la cuidad Me llama la cuidad Y me llama la cuidad Es que no se resta el triángulo de brazos desde abajo Es tan difícil Pero no como decíamos antes, nunca volvió a la batida por el piso, a la balanza haciendo con el palo de la gana. Si no, 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 no. No, 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 no y se imagina ahí controlando tranquilo Es que su estrategia es esa, no definir, controlar y dominar Y ya lo que nos decía, no sé, es la combinación de la primera jugada ¿Verdad? No va No, Taco peleando con los bobitos, será Se fueron los primeros cinco minutos